Muchísima satisfacción y muchísimo orgullo la visita de la consejera, más específicamente a la planta de compostaje y a la planta de energía de la universidad, pero también a ver otros aspectos de toda la actividad que hacemos por el medio ambiente y por la sustentabilidad. Lo que han hecho ha sido sustituir la combustión del gasoil por biomasa, lo que supone un ahorro del 25% de su factura eléctrica. Y esto está en absoluta consonancia con la apuesta del Gobierno de la Comunidad de Madrid por las energías renovables. Hemos sacado ya más de 13 millones de euros de los fondos europeos a disposición de los madrileños para que incorporen en sus residencias sistemas sostenibles y verdes para calentar sus hogares, bien a través de biomasa, geotermia u otros sistemas que son capaces de captar la luz del sol y transformarlo en calor para sus hogares. De la misma manera vamos a poner en funcionamiento dentro de poco unos fondos destinados a las empresas y a las administraciones públicas, de forma que podremos sufragar entre el 30 y el 70% del coste de la inversión de nuevas plantas de biomasa, de geotermia u de sistemas térmicos renovables para calentar las distintas instalaciones. El producto que consumimos también lo producimos nosotros en la planta de compostaje de Villanueva de Cañada, que es la primera que se construyó en la Comunidad de Madrid con la Consejería de Medio Ambiente, que ahora preside nuestra consejera que nos visita. Y esto es cosas que tenemos que mejorar, ampliar y enseñar. Es muy importante enseñar para que los demás tomen de ejemplo de la buena gestión y qué podemos hacer con los residuos. Esto que está aquí es lo que producimos no solamente en Villanueva de Cañada, sino en todos los municipios de nuestro entorno, que trituramos, que tratamos y luego se utiliza para producir energía, que es lo que producen realmente aquí. ¡Gracias!